bienvenidos y bienvenidas a otro vídeo esta vez estuvimos en granada y te mostramos cuatro cosas infaltables en una visita a esta histórica ciudad comenzamos nuestro conteo con la alhambra de granada uno de los mayores exponentes del arte andalusí se trata de un conjunto de palacios jardines y fortalezas reales que sirvieron de residencia tanto para el emir del reino nazarí como para la realeza castellana que en 1492 conquistó la ciudad la cual era la capital del último reino musulmán de la península el extenso conjunto es patrimonio de la humanidad por la unesco y es uno de los sitios más visitados de españa después de la sagrada familia de barcelona en la alhambra veremos emblemáticos edificios como el palacio carlos quinto la alcazaba los palacios nazaríes el general ife y varios kilómetros de murallas y lujosos jardines el emplazamiento de la alhambra es uno de los puntos más elevados de la ciudad de granada desde donde se buscaba una posición estratégica para la defensa el general ife está situado fuera de las murallas de la alhambra y era la residencia de descanso de los sultanes aunque también tuvo huertas de explotación agrícola todo en este sitio es lujo y no hay duda que la gente que vivió acá era la más poderosa de su época por las calles y callejones de granada veremos un sinfín de monumentos edificios parques y fuentes que nos harán notar el fuerte legado de las distintas culturas que vivieron en esta ciudad el barrio del centro el realejo san matías y el albaicín son los más concurridos pero saliendo de estos también podemos ver lugares magníficos el centro destaca por sus callejones patios y plazas la carrera del darro es impresionante de aspecto medieval siempre bordeando el río homónimo con sus característicos puentes y con hermosas vistas a la alhambra la colorida plaza del vip rambla es un punto neurálgico de la ciudad por la que hay que pasar en el barrio de realejos san matías se puede recorrer la emblemática carrera de la virgen y llegar hasta la fuente de las granadas y el río genil donde destaca su antiguo puente de origen romano vale la pena pasear de noche por la ciudad para ver todo muy bien iluminado la catedral de granada es una obra muy importante del renacimiento español y fue construida en el siglo 16 esta obra está hecha sobre la antigua mezquita principal de granada como ha ocurrido con muchas otras catedrales de andalucía vale la pena dedicarle bastante tiempo para contemplar los detalles irandesa de esta magnífica y enorme estructura si hay algo que está siempre presente en granada es su sierra nevada que con una altura máxima de 3479 metros es la cadena montañosa más alta de la península ibérica lo bueno es que se puede subir muy fácilmente hasta arriba en donde se tienen unas fabulosas vistas y un pleno contacto con la nieve aún en épocas estivales se puede aprovechar para realizar esquí snowboard caminatas o simplemente jugar un rato como hicimos nosotros gracias por mirar y esperamos que les haya gustado este vídeo con alguno de los lugares que se tienen que visitar sí o sí en granada nos veremos en un siguiente vídeo